Y un saludo para toda la charrería nacional Y viva México Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo Las vietas se están floreando, traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el fialpa que se amarre al puste que se está quemando Y esto es pura suerte, charra, porque yo he nacido charro de verdad Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro martes de charrería El día de hoy, antes de culminar el mes de agosto Les tenemos más de la quinta y última fase del 15º Circuito Excelencia Charra Ford 2016 Vamos a iniciar con la presentación de Hacienda Guadalupe de Nuevo León Que con 401 puntos encabezaron la tabla general Así que por favor no se muevan de su lugar Porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla ¡Comenzamos! Y con las bellas imágenes de la Pegasus Camp Les damos la bienvenida a Culco Estado de México Para la quinta y última fase de Circuito Excelencia Charra En la casa de los tetracampeones del Estado de México Fuerza Mexiquense, el fabuloso Foro Sornio Que lucía llenos impresionantes en todas y cada una de las charreadas Y para muestra un botón Circuito Excelencia que abrió su primera fase en Huichapan Estado de Hidalgo Que cierra con mucho éxito en el lienzo Eliazaro Sornio Padilla Las dos mejores sedes sin duda alguna de la 15ª emisión de Circuito Excelencia Charra Y vayamos con lo que fue la segunda competencia Celebrada el 11 de agosto a las 14 horas Esta competencia prometía grandes acciones Ya que participaba el equipo que buscaba Meterse en primer lugar de la fase de clasificación Obviamente Hacienda de Guadalupe del Estado de Nuevo León También participó Ganadera Santa Isabel del Estado de Puebla Y los regionales de Texcoco subcampeones nacionales Pero iniciamos con lo que fueron las acciones por parte de Hacienda de Guadalupe Y les presentamos al campeón individual en cuanto a Piales se refiere Y obviamente el gatiller soltero logra meter sus 3 oportunidades Por las cuales sumó 61 puntos Y se convierte en el segundo lugar en forma individual en todas las fases Al promediar 53.80 Acertando 12 Piales de 15 tiros Y después de cuajar la primera oportunidad de 22 puntos Mete el segundo de 16 con 2 adicionales Uno de la distancia y uno de la canilla para 18 puntos Y en el tercero se cubre de gloria Al meterlo de 20 con un adicional de la canilla para 21 puntos 61 totales Y ya la hoja de Hacienda de Guadalupe marcaba 86 tantos Donde Javier Leal de León ya en el coleadero Mete redonda de 12 con uno de distancia para 13 puntos 33 totales El mejor de su agrupación Y Arsenio Leal también saliéndole buen toro Se arciona en corto terreno y derriba Media derecha de 10 con un adicional de la distancia 161 marcaban hasta ese momento Y en las faenas de ruedo El segundo lugar individual en todas las fases de circuito excelencia Lo es Alberto Fragoso con esta monta que fue calificada de 24 puntos Y él promedió 20.40 en las montas que ejecutó en todas las fases de excelencia Y vámonos con lo que fue la terna Donde Mauricio Ríos mete el lazo de cabeza de 30 puntos Y Homero Lizondo el pial de ruedo de 29 Ya con 3 de tiempo ahorrado en esta faena Para marcar hasta ese momento 244 Gran paso el que llevaba Hacienda de Guadalupe Para rebasar una vez más la barrera de los 400 Y nuevo mejor jinete de Yegua en las 5 fases de excelencia charra Que irineó Reyes ya que promedió 23.40 Y en esta ocasión la monta tuvo una base de 18 Obtuvo 3 adicionales del pretal de Gaza Uno de la quita de Berijero y la manera de bajarse para 23 puntos Campeón individual indiscutible en todas las fases Homero Lizondo en las manganas a pie logra 2 derribes de 56 tantos El primero que remata de rodada de 26 puntos El segundo es calificado de 27 ya que fue infraccionado con 2 Por desplazarse de derecha a izquierda para lograr la mangana Y con 3 de tiempo 56 totales Y vámonos a las manganas a caballo Donde Mauricio Ríos logró 2 derribes calificados de 53 puntos Pero lo realmente importante es destacar Que él no tiró manganas en una fase Y realiza de 12 tiros ejecutados 10 manganas consumadas Gran promedio el de Mauricio Ríos Que de haber metido una mangana más Fácilmente se hubiese metido al cuadro de ganadores Con 376 puntos vamos a lo que fue el paso de la muerte de Andrés Muñoz Que se convierte en campeón individual Al lograr 25 puntos empatado con varios charros Pero es de destacar que con este paso de la muerte Se mete a la tercera posición individual En todas las fases de excelencia ya que promedia 23.40 Con esto cerraron su hoja de calificación en 401 Convirtiéndose en subcampeones de esta fase Pero líder indiscutible de circuito excelencia 2016 Ya que sumaron 1908 puntos y un promedio de 381.6 El siguiente equipo participante destaca ampliamente Lorenzo Ríos Esquivias el famosísimo pollo Ya que se convierte en campeón individual de circuito excelencia En todas las fases al promediar 43.80 Y obviamente en esta fase también campeón individual Con esta cala calificada de 46 puntos Una cala que obtuvo 17 adicionales en la punta Ya que en dos tiempos recorre 20 metros Tres del lado derecho, dos del izquierdo Ambos medios ejecutados en un solo tiempo Para 46 puntos Y al caballo de Rancho El Sagrado De la familia Gutiérrez Quintanilla No se le apreciaron puntos de infracción Pollo Ríos que logró en las cinco fases de circuito excelencia Cuatro calas arriba de los 40 puntos Llevándose con ello tres campeonatos individuales Y tan solo una cala se quedó en 39 unidades Muchas felicidades a Lorenzo El Pollo Ríos Quien en últimos tiempos se ha consagrado Como uno de los mejores caladores de la República Mexicana Y de ahí pasamos a lo que fue el coleadero Donde Guillermo Pacheco derriba de 12 con uno de distancia Para 13 puntos 35 en sus tres oportunidades El mejor de su agrupación La terna la lograron de 60 puntos Israel Vázquez con el lazo de cabeza de 28 Y el pial de ruedo de Luis Gerardo Muñoz Ledo Rematado de viento con tres adicionales Dos de la primera oportunidad y dos de tiempo ahorrado Para 32 puntos Y así pasar a las manganas a pie Donde Guillermo Pacheco logró 51 tantos De dos manganas consumadas La primera rematando de bigotona Con cuatro de infracción Ya que rebasa la línea de los cuatro metros 22 puntos Y en su segunda oportunidad 12 con 13 de floreo Cambia el remate a rodada Uno de cuadril para 26 y tres de tiempo 51 puntos Y acumulaban 254 hasta ese momento Para que viniese el espectáculo grande De las manganas a caballo A cargo de Luis Gerardo Muñoz Ledo Que mete la primer mangana Al rematar de máscara de 24 puntos La segunda girando en sentido contrario de la reata Ya que como podemos apreciar A la base de 16 que marca el reglamento de competencias Agrega 12 adicionales al floreo Una mangana de muchos puntos Para Luis Gerardo Muñoz Ledo En esta segunda oportunidad El momento preciso en que busca la mangana En los cuartos delanteros de la yegua Acierta para 28 puntos Y en la tercera oportunidad Se cubre de gloria al rematarla de bigotona De 14 con 12 de floreo para 26 Uno de tiempo 79 Quedando en la posición número 16 De todo circuito excelencia Al sumar 1564 puntos Y promediar 312.80 Y en Aculco Estado de México Siempre le va bien a ganadera Santa Isabel Ya que en esta ocasión se ubicaron En la posición número 6 De esta fase con 356 puntos Y para cerrar esta competencia Los regionales de Texcoco B Equipo subcampeón nacional Oscar Ariadiano Mete Pial Enfrentándose a las famosísimas limonas Le revientan la reata Pero esta agrupación se saca la espina Ya que tienen al campeón individual de colas En esta fase En manos de Ricardo Naveja Quien en su primera oportunidad Saluda a Pachonea en corto terreno Un caballo muy prestado para esta faena Derriba 12 con 2 de distancia Para 14 puntos Y en la segunda oportunidad También con una cola de 14 Ya que derriba de 12 con 2 de distancia Y así acumular 41 puntos En su tercera oportunidad Campeón individual empatado Y en el jineteo toro Giovanni López se la ve con este cornudo Que tiene reparos Con una base de excelente Partiendo de 22 Uno de la quita del pretal berijero Uno más por bajarse sin ser lazado Para 24 puntos Sin embargo es infraccionado Con 4 unidades Por dejar el pretal de grapa Sobre los lomos del toro Pero con uno de tiempo Suma 21 unidades La terna la lograron A través de Oscar Arellano Lazo de cabeza de 31 Y el pial de ruedo De Manuel Rematando por abajo Llevándose 3 adicionales De convocatoria Por soltar ambos lazadores Al mismo tiempo 32 puntos 63 totales de la terna Y en las manganas a pie Campeón individual en esta faena Oscar Arellano Al lograr 84 puntos Ya que consumó Sus 3 oportunidades La primera de ellas Al rematar de bigotona De 12 con 13 de floreo 3 adicionales Por derribar Con el tirón del horcado Para 28 puntos La segunda De 24 Infraccionado con 4 puntos Por rebasar la línea De los 4 metros Y la tercera mangana Lograda de 31 Con 1 de tiempo Para así somar Los 84 referidos Cabe hacer mención Que en esta fase De circuito excelencia La charra 5 charros Cuajaron sus 3 oportunidades A pie Perfectamente El terreno Del foro Sornio Prestadísimo Para lo que son Las manganas a pie Y vamos a ver Y deleitarnos Con lo que fue Su tercera oportunidad Ya que tiene Un remate muy interesante Prepara la mangana Al rematar De contra Rodada en contra Aquí el momento Preciso En que la manda Hacia los manos De la yegua Derriba para 31 puntos Espectacular mangana Campeón individual Y el público Conocedor Reconociendo la labor De Oscar Arellano Y con este acierto De 25 puntos El faraón De las manganas A caballo Manuel Arellano Logra la segunda Posición individual Al totalizar 62.40 En las 5 fases De circuito excelencia Ya que metió 11 de 15 oportunidades Quedando en la posición Número 20 Con 1487 puntos Y promediando 297.40 Los regionales De Texcoco Caballero Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier